...que seamos perdonados, pero sí que si nos condena se nos aplica un eximente, un atenuante fundamental. Porque a la pregunta de si uno nace o se hace, tan controvertida en los anales de la filosofía ciclogenética, lo cierto es que los hombres, en lo más íntimo de nuestro ser, llevamos millones de espermatozoides que nos incordian por lo cierto. Millones, se dice bien, no miles o cientos, como en las manifestaciones del primero de mayo. No, llevamos millones de millones de bichitos impertinentes, inquietos, que no se están quietecitos y de rodillas, como Dios manda ni a la de tres. Y que encima gritan continuamente como posesos manifestantes con sus megafonías tronantes. ¡Déjanos salir! ¡Queremos tener un hijo tuyo! ¡Queremos tener un hijo tuyo! ¡Déjanos salir! En escrotilandia no hay paz social. Las revueltas y las insurreciones están a la orden del día. Y por eso los machos somos inquietos. No podemos parar ante tanto ronroneo. Eso explica que descubramos América, que corramos delante del toro marobado, que vayamos al fútbol en chuntar al árbitro, que hagamos alpinismo y a veces nos pasemos de violento. Todo por ese tormento imperceptible pero continuo. De ello deriva incluso que vivamos, que bebamos sin parar, a ver si así con camiones cisterna de alcohol hagamos esos manifestantes antisistemas. Todo ello encima, tratando de no expulsarlos de su país de origen, lo que por otro lado nos hicieran avanzando, porque como estaban listos, vamos que los enfermadores están todo el día tocándonos locos. Esa es nuestra cruz. Y ante esa cruz, ¿cómo lo están siempre pensando lo mismo? No como las mujeres, que ¿qué tenéis? Dos, solo dos o varios. Dos, solo dos. Dos, no millones y trillones, y cuatrillones como nosotros. Cuatrillones de jovencitos subversivos, competitivos y sinvergüenzas, que os estralitas os no te dejan vivir de hablar. Vosotros solo tenéis, todos lo van. Y encima, con una cachaza los tíos, ¿cómo van a llamar no poder? Y todos los días sin moverse. Ahí, sentadazos, qué pachorra, cada uno en su fotrona, y encima en habitaciones separadas para no discutir. Claro, así, ¿cómo lo vais a hacer más calmadas, reposadas, sensatas, sosegadas, prudentes, inteligentes e equilibradas que nosotros? Y esta es la situación. Y esta es la realidad. Por un lado, los machos, acuciados y acosados por revueltas sin fin al grito de queremos tener un hijo tuyo, queremos emigrar. Y por otro, la senta, con solo dos ovarios, sensatos y partidarios de orden establecido, instalados ahí, en cómodas rutas ergonómicas, modelo, trompa de falopio, cómodamente sentados todo el día, y sin otra cosa que hacer, que mirar a ver si se ve la luz al final del túnel. Sí, porque eso es lo único que hacen los ovarios, mirar a ver si se ve la luz al final del túnel. Porque cuando se ve, buena señal, eso es que repunta la actividad. Eso es que puede que entre alguien al túnel de la mano. ¿Qué será? ¿Un 600, un utilitario o un vehículo lógic? Esa es la única alteración de los ovarios, que ni siquiera se mueve del sitio. Inmutables, impertentos, tanto que les enchuflas cinco cuatrillones de zapajes y espermatozones y ellos se limitan a esperar, a ver si alguno acierta a entrar por la chimenea y convertirse en papá no. Así también soy yo mujer, pero aquí te quería llover, invadido de antisistemas que quieren tener un hijo tuyo, bonita. Vamos entonces con los nominados, tenemos también nominados colectivos a los desahuciados, defendidos por la paz, que hay gente de la paz si hay que salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!